El Burgomaestre de los Tureños entregó oficialmente las instalaciones de un nuevo salón de baile en el Centro Cultural Ramiro Arana Marmolejo. Este nuevo salón de baile que en el pasado era un área sin funcionalidad, a la intemperie y sin condiciones para la movilidad de los artistas, cuenta ahora con una cubierta iluminación, sistema para canalización de aguayuvias y piso adecuado, en el que los ayeristas dictarán sus clases de rumboterapia, danza folclórica y del Pacífico, entre otras. Pudimos habilitar este sitio que es un sitio muy lindo, este era como un lote, como un mangón que estaba abandonado y lo que hicimos fue recuperar esto y entregárselo también a la comunidad. Aquí se están haciendo diferentes actividades, cursos de rumboterapia, estamos haciendo con los monitores, con los profesores, clases de baile, ballet, de todas las actividades que se desarrollan. Es entregar espacios para que los niños puedan desarrollar actividades artísticas, lúdicas, culturales, es aflorar, como lo decía la profesora Patricia, es aflorar la esencia de ellos, la felicidad y las acciones que permitan entonces una formación integral como cada uno de ellos como personas.